Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren muy bien, pues aquí continuamos con otro nuevo video más aquí en casa de mi mamá, verdad? Ya que ahí mi mamá está haciendo unos tamalitos, ahí ya ella, como hoy dijo mi... Me pegó el sol, como hoy dicen... Yo pensé que me iba a pegar el sol aquí porque había los palos y tu tamal me pegó el sol. Ajá, y pues aquí estamos en casa de mi mamá, verdad? Ya que como ella dijo que hoy es día de hacer tamales, dice... Y pues ahí está ella, ya verdad? No, no estamos todos aquí del grupo porque cada uno que dicen los tamales, pero bien Marley ahí está en la cocina, me está apoyando. Sí. Marley, ella está lo que está haciendo con ese licuando, el recado, creo. Ajá, y mi hija también. Sí, ahí están mis hermanas. Manuela no está porque fue a inyectar al bebé. Ajá, hoy le tocó una cita del centro de salud. No, aquí hay un Ricardo que le está inyectando porque tiene un poco de grito. Ah, sí. Ajá, y pues gracias a todas las personas que nos miran a través del video, les agradezco bastante. Pues aquí miren meñando mi masa ya porque ya casi... Ahorita empiezo a calentar, verdad? Ah, sí, así. Ya le eché lo que es el aceite y lo que es el amalgarino. Y los ingredientes y los sazones, verdad? Le eché con su mesa, morir y todo eso. Y pues un saludito para mi amiga Linda también, verdad? Que me apoyó también con esto, verdad? Porque me dijo, le voy a mandar para su tamalito, miren? Entonces, gracias a ella también. Y a todas las personas que me miran a través de ella. Sí, así. Y van a salir buenos esos tamales. Sí, ahí, muchísimas gracias. Escúchame, les voy a entazar. Yo digo que todas las personas están haciendo esto, creo yo. Ah, sí, ahorita sí porque es el... La ética, claro, es el tamalito. Yo siempre hago porque... Como ahí están ustedes, verdad? Y tal vez nos regalen un parito, pero no es igual que uno hace. Sí, es cierto. Y pues ahí está mi mamá ya lo que es, meneando lo que es la masa. Ahí, mamá, cómo fue que aguadó toda la masa ahí? Ah, pues lo tuvimos que aguadar y lo colé para que no salga entera la masa. Oh, ya. O sea que la masa estaba así como para tortear, para hacer tortillas. Y usted lo aguadó con agua. Ah, sí. Ay, ay, ay. Le decíse bien y lo colé para que no salga chibolero, así que se bodoca la masa, pues. Sí, es cierto. Ajá. Oh, ya. Así es. Pues ahí, como pueden ver, amigos, ahí está ya lo que es la masa. No ha empezado a dar ver, va? No, tú ya no. Ahí está la masa ya. Feli casi está calentando aquí. Y yo también me estoy calentando en el sol. No me hagas sombra. Sí, no hay mucha sombra. Ajá. Y allá está el pollito también, que yo creo que ya se quiere ir también. Se quiere ir al tamal. Ahí está bien. Ah, pues listo, le voy a echar a la olla. Ahí también. No hay plumas. ¡Hala! Ahí está mi mamá ya meneando lo que es la masa. Y como dijo ella, verdad, tal vez no están todos los del grupo, verdad. Pero aquí nos vino a apoyar Marlin. Así es. Ajá. Nos vino a apoyar Marlin, verdad. Ahí nos está apoyando ella. Anda a focarlo a ver qué travesino está así. Ah, bueno. Ahí está la cocina. Y los demás, los del grupo, van a venir más tarde, más al ratito. Como ellos también tienen sus quehaceres, verdad. De los tamales, también van a ser ellos, dijeron. Y por eso Marlin nos vino a acompañar aquí. Y la vamos a ir a enfocar un rato ya. Continuamos ya en breve. Bueno, pues ya continuamos aquí con Marlin, verdad. Ya que ella estaba aquí en la cocina adentro. Y mi mamá está meneando la masa lo que es afuera. Y aquí está Marlin ahí. Salude, Marlin. Hola amigos, buenos días ahí para todos. Porque para nosotros aquí es día. Sí, aquí amaneciendo. Estamos de buena mañana ahorita. Sí, es ya. Entonces, acá estamos dorando lo que es el arroz. Como pueden ver, aquí hay pepita dorada ya. Sí, aquí ya está. Está la jonjolí y la pepitoria. ¿Y este cómo se llama? La pepita de ayol. La pepita. ¿Y esto? Esa es pepitoria, ajonjolí. Y acá tenemos lo que es el arroz. Oh, ya. Está dorando y pues. Para los tamaritos. Sí, es cierto. Eso, todas esas especies van con el recado, ¿verdad? Sí. Oh, ya. Están licuando lo que es allá el tomate, el chile dulce, el chile dulce. Todo, todo lo que lleva el recado. Entonces lo están licuando la hija de Cristina. Eso, ahí están mis hermanas ahí ayudando también. Yo aquí estoy ayudando también a Cristina. Porque así tiene que ser pues, entre todos ayudarnos. Ah, sí, es cierto. Porque ya en la casa también vamos a hacer, pero está mi mamá, mis dos hermanas. Entonces, ¿y cómo no vamos a hacer bastante? Oh, ya. Nosotros, ¿qué? Como dos cincuenta, tres cincuenta y cinco tal vez. Oh. Vamos a ver, tres hermanos que no van a estar ahí con nosotros. Ah, van a ser pocos. Sí, ya no vamos a estar todos. Porque a mi hermano que está en Xela le tocó turnos. Oh, ya. Para estar trabajando. Sí. Sí, no va a poder estar acá. Sí, hay unos que trabajaron, por ejemplo, hoy. Descansan en 31. Eso. Así como mi hermano hoy trabajó y va a regresar ya tarde también, pero va a estar de noche aquí con nosotros. Sí, como es otro tipo de trabajo. Sí, pues entonces nosotros aquí estamos ayudándole a Doña Cristi, ¿verdad? Se está realizando los tamalitos. Allá está cociendo lo que es la masa. Después se va a cocer lo que es el recado. Sí, es cierto. Y como pueden ver, aquí está el arrocito. ¿Ya se está dorando, mira? Ya se está dorando, miren. Sí, miren. ¿Y las hojas no sé si ya las limpió Doña Cristi? Yo creo que no, no. No lo ha limpiado. Después de dorar esto, bueno, vamos a ir a limpiar hojas. Ah, sí, ahí. Hasta yo también voy a ir allá. Exactamente. Porque limpiar hojas no casi no cuesta. No es de otro mundo. Ah, no. Por eso todos lo podemos hacer. Sí, es cierto. Y gracias a Dios todos estamos buenos de su salud. Sí, es cierto. Ya estamos hoy en su 4 de diciembre. Es cierto. Mira que tanto. Hemos estado esperando desde 12 meses. Sí, es cierto. Y sin imaginar más, ya pasó otro año más. Otro año. Otro año más de vida. Otro año más de vida. Sí. Ya en pocos días son 31. Esperemos en Dios que todos estemos bien. Primeramente Dios. Para culminar en lo que es otro año más. Todos. Con salud. Sí. Que nada malo nos pasa. Bendiciones ahí para todas las personas que nos están viendo. Saludos. Sí. Y una feliz Navidad para todos. Es cierto. Y gracias a todas las personas que nos miran, ¿verdad? Y esperamos que se la pasen bien al lado de sus seres queridos, de su familia, de todo, ¿verdad? Ahí esperando que se la pasen bien. Y pues bendiciones para todos. Y pues ya ponemos pausa más de ratito. Ya después continuamos. Eso. Ahí continuamos en breve. Bueno, pues ya continuamos aquí. Ya aquí. Como pueden ver, amigos. Ya ahí están lo que es picando las hojas. Ahí están ya picando las hojas. Ah, sí. ¡Feliz Navidad! Ahí están felices ellos. Ahí está Malin también ya picando hojas. Y aquí se vino Manuela y mi hermana también a ayudar. Estamos ayudando. A eso. Ya vamos a ver. Ya, miren. Todas estas hojas ya se han cortado. Sí, que es mal día. ¿Por qué? A licuar las especies, digamos, cuando. Ah, sí. No hay luz. ¿Estamos en cuenta que se fue la luz? ¿Se nos fue la luz? Ay, Dios. No hay luz. Se fue la luz en todo el barco. Se fue la luz. Voy a ir al motor. Oye, una piedra. Señor. Ah, pura piedra. Vamos a mandar a esta. No hay luz en la piedra. ¿Quiere fuerza? Ajá. No me fuerza porque es tan suave. Lo que pasa es que mucho se riega. Va a que se riega. Se desperdicia mucho. En cambio en la licuadora de un solo y queda en el vaso. Ah, sí. Igual que en el motor. En el motor se desperdicia porque no licua lo que es la pepita y la funfón. O sea que queda un poco. Sí, así es, güey. Todo ahí metido. Entonces ahí ya es pérdida. Entonces por eso preferimos un cuarto en el licuador. Sí. Pero vamos a esperar. De repente viene ahorita. Por eso nos pusimos a limpiar las hojas. O si no estuvieran haciendo otro. El recado. Sí, pues. Y aquí, ¿y aquí Malin de cuántas cuartas le hace? De tres. De tres cuartas. Ah, ya, ya. De tres cuartas esto. Ahí está. Ahí están las hojitas que ya están cortadas. Porque limpiadas no están todavía. No, no, tenemos que lavarlas. Sí. Ajá. Haciendo su pañal, creo que se llama esa cosa. Ajá, se llama pañal. Pañal, el de listo. Pañalito. Ajá. Aquí también Manuel, aquí está. Y allá está la nena, la Ilse. Eso. Ahí está la Ilse. Está viendo ella porque si va prendiendo. Ah, sí. Si no, no prende. Sí, así. Sí, Else. Allá está la nena también. Ahí está ella. Ahí está la nena. ¿Va a comer tamalito, nena? Sí. Ahí ya se están preparando ahí con las hojas. Sí, vamos. Está se quedando. Nos quedamos a menos porque ya no licuamos. La luz, hombre. La luz se fue. Nos traicionó la luz. Sí, hombre. Se ve si fue. Mi actriz se asustaba porque pensó que su licuadora se había arruinado. Sí, así dije yo que se quemó la licuadora. La luz era. No sabías que no. La luz se fue. Sí, así es. Se fue la luz. Se fue la luz. Se quedamos sin agua, sin luz. Sin licuadora de tomate. Ay, Dios. Sí. Pues ahí muchísimas gracias por vernos, ¿verdad, amigos? Y esperemos que les guste este video. Y no olviden dejar su like siempre. Y que los que no se han suscrito, que se suscriban. Y nos miramos. Una feliz Navidad. Eso es cierto. Un fuerte abrazo para todos. Una feliz Navidad y un abrazo para todos. Adiós, amigos. Saludos para todos. Buenos días. Buenos días.